¿Qué es el esquema de flexibilización en la Ciudad de Corrientes? Dando un pasito más en lo que es el esquema de flexibilizaciones en la Ciudad de Corrientes, estuvimos varios meses en una fase 3 que permitió bajar, gracias al compromiso de todos, bajar la cantidad de casos en la ciudad y eso permite que vayamos estudiando el contexto en el que se van realizando y trabajando las distintas actividades económicas de la ciudad y en este caso poder dar un paso más en lo que tiene que ver con bares, restaurantes, salones de eventos y demás, poder cambiar el esquema en el que se venía trabajando de mesas que tenían un límite de hasta 10 personas a un esquema de aforos por establecimientos, el cual va a ser establecido, está pautado que sea hasta 70% en cafés, restaurantes, bares, salones de eventos y 50% para lo que tiene que ver con espectáculos en espacios más amplios y para esto va a ser requisito sin excepción que se presente un croquis de los espacios disponibles para los clientes o los asistentes sobre el cual se, en carácter de declaración jurada, en el cual se determinará el factor ocupacional de cada espacio y a eso se le aplicará el aforo correspondiente y eso dará la capacidad de personas que van a poder ingresar, asistir a determinado evento, espectáculo o lo que sea. Ahora, sabemos que hay empresas que se dedican a organizar la fiesta de egresados, tienen que estar en el marco de esta flexibilización o en el caso de que las cooperadoras mismas también decidan realizar esta fiesta, ¿se respeta este marco? Se respeta este marco, se respeta este marco para cada espacio donde se quiera hacer este tipo de eventos van a tener que primero determinar cuál es la capacidad del aforo que tienen para esos espacios y eso luego habilita la posibilidad de poder solicitar los permisos de eventos, de espectáculos correspondientes. Así que en ese sentido se va a ir trabajando con cada espacio, con cada establecimiento para poder establecer esas capacidades. Una cosa también es que el horario se ha extendido, el horario de cierre. Se ha extendido el horario de cierre, se pasa hasta las 4 de la mañana el horario de cierre. También sumar a eso que al ingreso de todo este establecimiento se va a pedir la vacuna, el carnet de vacunación, ya sea de manera física o en digital.